Televisa llegó a un acuerdo con Grupo Salinas para vender la participación de 50% que posee en la compañía telefónica Yusacel por un monto de 717 millones de dólares. Con esta operación, Grupo Salinas se convertirá otra vez en propietario total del capital del Grupo Yusacel. Para conversar sobre este tema, agradezco mucho a Luis Niño de Rivera, vocero de Grupo Salinas que tome esta llamada. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Buen día. Mi querido Carlos, siempre un placer estar contigo. Buenos días y con tu audiencia, por supuesto. Oye, ¿por qué se realiza esta transacción desde el punto de vista estratégico y financiero, Luis? Por una razón muy importante. Como tú sabes, los cambios en materia de regulación y legislación en telecomunicaciones, producto de las reformas estructurales, abre un panorama de competencia mucho más equilibrado. Y esto obliga a los actores en el sector de telecomunicaciones a tomar decisiones estratégicas. Ricardo Salinas apuesta por el negocio de la telefonía inalámbrica con esta decisión. Y por supuesto, Televisa decide dejar este negocio para dedicarse estratégicamente a otros temas. Financieramente hablando, gana mucho. El Grupo Salinas había vendido esto mucho más caro de lo que lo está comprando ahora, ¿no? Pues mira, los precios se determinan en función de la estrategia que uno quiere seguir y la perspectiva que tenga a futuro. Este precio lo ve Ricardo Salinas como una oportunidad de continuar creciendo en el negocio de telefonía celular. ¿Cómo le fue a Yusacel estos tres años bajo el paraguas de los dos grupos, Luis? La asociación entre Televisa y Grupo Salinas en Yusacel fue muy favorable, Carlos. Televisa fue un socio estratégico de la mayor relevancia porque en ese plazo pasó Yusacel de cuatro a ocho millones de usuarios, creció su participación de mercado en el servicio de pospago del 7 al 10% y aumentó sus ingresos en un 50%. Eso nos da una posición de mercado muy favorable sobre la cual quiere construir Ricardo Salinas. ¿Se habla de un nuevo socio potencial extranjero que vendría para fortalecer a Yusacel? Sin duda alguna. Grupo Yusacel está hablando con varios de los principales actores a nivel mundial en materia de telefonía celular. Con uno de ellos llegará a un acuerdo próximamente que tiene que ser una empresa que por un lado tenga mucha experiencia y conocimiento en varios mercados internacionales con alto contenido de tecnología, que tenga capacidad financiera y sobre todo que quiera venir a competir en el mercado mexicano. ¿Nos puedes adelantar los finalistas, Luis, o no? Pues no tenemos finalistas todavía. Estamos hablando con varias empresas y esto continuará en las próximas semanas. ¿El que quede le venderán el 50% o será otro tipo de acuerdo? Ese es exactamente parte de la discusión y negociación con cada uno de ellos porque cada uno tiene una perspectiva diferente y hay que llegar al acuerdo en todos los sentidos, en qué participación en proporción del capital, qué inversión en tecnología, en cobertura, en productos y servicios y qué capacidad estratégica quieren desarrollar. Y finalmente te pregunto, Luis, por la relevancia que tiene América Móvil, Telcel y el anuncio que esta empresa dijo hace unos días de que desincorporará una parte de sus activos para dejar de ser preponderante de acuerdo a la nueva ley. ¿Cómo este movimiento estratégico de esa empresa tan importante afecta, impacta el futuro de Yusacel en cuanto a la potencialidad que tiene esta empresa, Yusacel? Ricardo Salinas está tomando la decisión de comprar el 50% de Grupo Yusacel que era de Televisa independientemente de lo que hagan los demás actores en el mercado. ¿Por qué? Porque la vocación de Ricardo y de Grupo Salinas es competir. Lo hacemos en televisión, en telefonía celular, en comercio a través de Electra, en banca, a través de Banco Azteca, en seguros, en Afore. Esa es la vocación, este es nuestro destino, competir. Y por ello, las decisiones que tomen otros actores, por supuesto que las tomamos en cuenta, pero primero va la decisión estratégica que ya tomó Ricardo Salinas. Fenomenal, pues te felicito, Luis, por esta transacción, bueno, junto a todos los amigos de este grupo importante de transacción, y te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada aquí para el financiero Bloomberg. Buen día, Luis, para ti. Al contrario, mi querido Carlos, siempre un placer estar contigo. Gracias por este espacio y un saludo respetuoso a tu audiencia. Gracias, igualmente para todos. Buenos días. Muy buen día.